Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Ir Artes y Equilibrio Social y Cultural traen desde Argentina, a petición del público, a Kevin Johansen Más de Nada Más Liniers, un show fascinante que une la música y el dibujo. Único concierto, Teatro Jorge Eliezer Gaitán, viernes 12 de octubre, 8 de la noche. Infórmese en tu boleta, programa tdteatro.com. Apoya Alcaldía de Bogotá, Bogotá Humana. ¡Gracias!